Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Tenemos para decirles que ahí no está acto. Si siguen jugando deporte, los muchachos pueden salir lesionados con cualquier astilla que se le incruste a un jugador. Estamos llamando la atención de las autoridades, de la misma directiva del Club San Martín, para que todos unamos porque, fíjate, se está hablando de trasladar el torneo superior allá. Fenomenal, ahí tiene que ser en el Julián Javier. Más sin embargo, nosotros entendemos que por un aspecto de seguridad, de transporte y otras situaciones, inclusive hasta la económica, debiera jugarse ahí y hacer un esfuerzo para que ese tabloncillo fuera el regalo que le diéramos al Club San Martín y al pueblo de San Francisco de Macorís. Verdaderamente, es un llamado que hacemos porque hacer un torneo allá conlleva en estos momentos ciertos amares que hay que hacer para llevar al fanático a ese local. Felicidades, Juni, para adelante. Gracias, Juan. Gracias, licenciado. No voy a abundar porque realmente creo que el profesor Rafael Díaz fue muy específico cuando se habló del tabloncillo, que aquí tenemos cuantos días hablando de esa vaina. Debe arreglarlo. Independientemente de que el superior se juegue en San Martín o no, debe ser reemplazado ese tabloncillo de manera completa, nuevo. No comenzar a ponerle pedacito de tabla. Y vamos a trabajar por eso. Vamos a trabajar por eso. Como también estuvimos al frente en las movilizaciones que se hicieron cuando el Club Máximo Gómez requería la reparación de la cancha. Yo estaba adelante. Yo estaba adelante con Ramón y los jugadores. Luego, ya hay otra historia que, por cierto, ayer, no sé si les dio oportunidad a ustedes de colocar las imágenes que Víctor Vergés, con mucho amor, fue y la grabó, donde el Club está reclamando que se le construya su tabloncillo. Ahora mismo el Club no tiene ni la reparación de la cancha ni el tabloncillo. Le han entregado como 44 diseños. Que estos son, que este es que te gusta. Y todos los meses le mandan uno. Entonces, pero es que yo no sé cómo Ramón, que es lo único que voy a decir de eso, y hay que hacerle la cancha a Máximo Gómez. Y se la van a hacer porque ya el senador Franklin Número habló de eso. Es una aprobación y Franklin ha cumplido al pie de la letra cada una de sus promesas. Pero Ramón, cuando tenía la reparación de la cancha en la mano, desistieron de tomarla. Que no, que no vamos a arreglar nada porque nos van a hacer un tabloncillo. Y si la arreglamos no nos van a construir nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Se la arreglan y después hay que construirle el tabloncillo. Porque es que es un deber. El Máximo Gómez necesita eso. Máximo Gómez necesita. Y es una institución muy, muy adulta que tiene una gran cantidad de atletas por estar en una situación en Pueblo Nuevo que divide prácticamente dos zonas de San Francisco. Esos son casos que se ganan con cualquier cosa. Franklin Romero como senador ya lo se comprometió. Ahora, el que estábamos claros que no iba a construir nada era, ¿cómo se llama? El candidato... El PEN. ¿Cómo se llama? No, pero... Gonzalo Castillo no iba a construir nada. Porque Gonzalo Castillo no iba a ganar. Entonces, eso fue una promesa política. Entonces, ahí dejaron lo que el ayuntamiento a los días ya lo había aprobado. Lo dejaron así. Empáquete. Para coger y que el tabloncillo. Y ya han pasado nueve meses y no le han dado el primer picazo. Usted agarra este café y se lo bebe. Y después que le busquen la funda de café nueva. Porque realmente hubiesen tenido una cancha reparada por nueve meses y ahora nosotros delante otra vez para la construcción de un tabloncillo. Porque ustedes lo merecen. Máximo Gómez merece un tabloncillo. A mí me encantó. Aunque no pudo estar presente ayer. Tenía unas reuniones en la capital dominicana. Cuatro, para ser exacto. Y no pudo estar aquí. Pero me encantó que se realizara una actividad, Riquelmi, donde se expresaran. Hasta me dijeron que estaba el licenciado Emanuel Trinidad. ¿Verdad? Estaba. Sí. Eso es muy bueno ver a Trinidad ahí. Ahora, esa es mi opinión. Es bueno porque Trinidad siempre ha sido un líder dentro del club Máximo Gómez. Lejos de lo que muchísima gente es. Trinidad. Bueno, pero Trinidad ha sido parte del éxito de los campeonatos de Máximo Gómez. Yo creo que de todos. Económicamente, gerencialmente. En todo él ha estado ahí. Y hay cosas que no son positivas porque yo también estoy de acuerdo con la gente que habla de que Trinidad tuvo 16 años en el gobierno y no construyeron nada. Eso también yo estoy de acuerdo con la gente que lo diga. Pero eso no le quita los méritos a él de ser un líder en esa comunidad y de que él esté al frente ahora. Obviamente, como oposición, como político, como lo que tú quieras. Pero él es una figura que debe estar ahí. Y ojalá, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, ojalá que la presencia de Emanuel Trinidad, el profesor, el vicepresidente vicepresidente de la federación, porque él es vicepresidente de la federación, esté ahí. No sea un motivo para retrasar esa vaina. Pues si está aprobado, está aprobado. Ah, que este Trinidad no tiene que ver porque no podemos llevar la política a ese nivel. Ahí arriba hay mucha gente que esté esperando eso. Cuando sea, pero cuando sea. No retrasarlo porque estaba Trinidad ahí. Esa vaina, yo no estoy con eso. Eso está mal. Pero no le quita el derecho a nadie de que él pueda estar ahí ayer y que hable. Es una figura. De hecho, era la principal figura de Máximo Gómez ayer ahí. Vamos a la pausa.